Diccionario. Arroba diccionario. El cemento es un material de construcción en polvo que, al mezclarse con agua, forma una pasta que se endurece con el tiempo, convirtiéndose en una sustancia sólida y resistente. Se utiliza principalmente como aglomerante en la fabricación de concreto y mortero, siendo fundamental en la construcción de edificios, infraestructuras y pavimentos. Existen diferentes tipos de cemento, como el Portland, que es el más común, y cada uno tiene propiedades específicas que lo hacen adecuado para diversas aplicaciones. Su uso ha revolucionado la arquitectura y la ingeniería, permitiendo la creación de estructuras duraderas y de gran tamaño.